muy buenas chicos hoy vamos a ver las noticias de esta semana principalmente el inside star citizen y dos o tres cosillas más así que poneros cómodos relajaros estáis en vuestra casa bienvenidos a la que qué tal chicos cómo estamos bueno vamos a empezar en lo primero preguntas y respuestas de la rastra no lo he leído así que pues bueno pues vamos a empezar después de eso vamos a ver alguna cosilla más vaya no escucha algunas mejoras de las suscripciones para sus premios entre comillas de suscriptores de este mes un post de reddit que me ha hecho gracia y después el insight lo vamos a ver muy rápido y conciso empezamos aquí con el que preguntas y respuestas de la rastra por cierto venga vamos al día dice cómo son las capacidades de refinería de la rastra en comparación con naves como la expanse la orión o la galaxy dice que tiene dos reactores que le permite hacer dos órdenes o dos pedidos de manera separada esto es mucho más grande que lo que se encontraría en la expanse y permitiría bueno pues hacer contenedores cantidades mucho más grandes al respecto dice que el número de las refinerías controladas por los jugadores debe ser todavía trabajado y no quieren dar nada específico todavía comparada con la con el módulo de refinería de la galaxy dice que estos reactores dicen tienen la misma capacidad naturalmente comparada al de orión son más pequeños la orión necesariamente tiene que ser algo dice la rastra podría refinar cuantán y un verdad para cuando travel si es así se puede crear su propio combustible y usarlo dice puede refinar cuanta ni un vale pero no hay una manera de meterlo dentro de los tanques de combustible así que solamente lo generarías para venderlo además la rastra dice las capacidades mineras comparadas con la minería esa como vamos a leerlo y las capacidades de minería de la rastra en comparación con naves como la prospector la mole o la orión cómo va no dicen que está entre la mole y la orión dice bueno estos láseres se pueden cambiar son únicos son de tamaño 3 pero qué pasa dice que no no son únicos se pueden se pueden actualizar y cambiar por otros láseres mineros así que bueno perfecto podéis actualizar estos láseres según las necesidades pues si saldrán mejores peores más caros más baratos eso ya está por verlo vamos a ver qué más y se puede sería posible coger material de bolsas de el ore como era la traducción de oreo bolsas del material terminado no entró en la nave para refinarlo así como en la prospector dice si tienes dos puertos capaces de tomar en bolsas de ahí no me sale la traducción de ore como era tío son los trozos de metal de la prospector y refinarlo vale la cuestión yo supongo que se refiere a hacerlo manualmente no los haya escogido por ahí o cualquier historia de esas dice hay cualquier dice alguno de estos láseres se controla los controla el piloto dice no todos son controlados por estaciones dedicadas o sea que si tú como piloto quieres usar los láseres de minería tendrías que bajarte siendo eso el peligro que representa tiene esta esta nave vtol dice si tiene un vtol dedicado que le permite moverse por la superficie de los planetas mejor tiene una bahía de vehículos dedicada o es la capacidad de 64 scu interna la que está pensada para este propósito en cuál es el vehículo entre aquí dice vale que la ve el área de vehículos es el centro de la zona de carga sin embargo los dos pueden coexistir porque la habitación tiene sus filos y sus bordes y bueno el espacio central está diseñado para dos rock de ese es decir de las rock el que tiene el asiento al lado o sea que podría estar cuatro personas ahí suponiendo que alguien quiere hacer eso y o dos vehículos tamaño usa lo cual no está mal a ver podrías tener una rock y después un vehículo tipo no un mini tanque de estos que ha salido pero si algún tipo coche con metralleta para protegerte o el coche con el antiaéreo es decir que puedes ahí jugar un poquito con la configuración que tienes ahí dice él él el almacenamiento externo del material dice usan los contenedores estándar de scu o usa algún tipo de bolsa o algo nuevo diferente dice que usan los scv contenedores estándar no porque si no sería un poco es mucho más fácil para descargarlo y tal que por cierto ahora que estoy viendo lo de las bolsas volvemos otra vez aquí arriba lo dice si puede utilizar las bolsas de la prospector para meterlas aquí que sí se refiere a las bolsas de la prospector específica que no son cajas son unas bolsas muy especialistas dice que asiento es el que dispara los misiles en la rastra del piloto hay algún tipo de punto de entrada aparte de la rampa trasera dice que hay un elevador central para la articulación que llega al suelo y también un collar de acoplamiento para que amenidades hay dentro de la rastra zona de habitabilidad para la articulación almacenamiento armas dice bueno la rastra tiene un área compartida para la tripulación habitaciones separadas para relajarse para ir en la zona para preparar comida no hay una zona médica específica y hay una zona para dejar tu traje y tu arma pero no una armonía un bar muy armería dedicada no vale pues esto es lo que tenemos de la arrastra por ahora nave de minería justo el paso anterior a la orión relativamente grande y capaz aquí vemos una foto en la que se ven los dos rock no uno aquí abajo uno en mi cabeza no encima aquí el que está justo encima mía que es un rock de ese y después el otro que está saliendo por la parte de atrás etcétera vale sin más no vamos a dar muchas vueltas a esto vamos a ver aquí tenemos un poquito dice la 319 y 320 los campeones del universo no está hablando un poco de la gente que los mejores en cada tipo en cada estilo no bueno pues aquí tenemos algunos nombres no voy a entrar en esto en realidad no sé ni siquiera sé si alguno es de la comunidad hispana la verdad estoy tan despegado de la de la competitividad y no 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 lo sé tenemos alguno podemos verlo aquí podéis ver los nombres de cada uno de ellos hablando un poquito de los campeones de cada uno de los estilos de cada uno de los tipos no pues si estáis interesados y queréis ver quién o sea que iremos a un tal che bus y de sosteas el che bus es máquina ya está ya lo sabéis no es por desmerecer no sé no quiero que se me entienda vale siguiente es la promoción de suscriptores de diciembre bueno en esta promoción de suscriptores es bastante yo normalmente me quejo un poco por varias cosas no pero pero esto todo sé sé qué os parece esto necesito que me lo digáis en los en los comentarios esto que bueno vamos a ver bienvenidos a diciembre en la nueva página de suscriptores guau con todas las cosas actualizadas que incluyen el merchan de descuento de merchandising copones de regalo de recompensa y algún vehículo adicional del mes para los suscriptores para un tiempo limitado de bien hay un acceso de tres meses de habla habla con el regalo de este mes pues tenemos aquí unas plantitas para decorar vuestras habitaciones no se grabarán y se borrarán y la perderéis para vuestra siguiente vez que entréis al juego etcétera vale regalo in game pues las flores no lo hemos visto fantástica flor a ver es graciosa no y yo no digo no digo para nada que en el futuro no tenga una de estas en mis habitaciones de la o la carra con tu nave o en la en el hangar o una o dos o varias no seis gracias se puede tener no es un problema a lo de suscriptores bueno pues tenemos uno por aquí otra rosa a otra no sé si quieres las tres pues todo eso te tienes que suscribir antes del 12 de diciembre aquí estamos hoy a 9 en el momento de este vídeo así que bueno ya lo sabéis después viene el punto clave que a mí me toca más la moral de todo esto y es el siguiente ganable en juego dice nuestra meta es hacer que la mayoría de los ítems de los ítems que sean conseguibles en el juego por esta razón mucho de los suscribir flares de los regalos de los suscriptores han sido añadidos a luz del dentro del juego muchos de pre 2023 pueden ser llevados por los jugadores ahora y en el futuro serán añadidos solamente hay una exclusividad de tres tres meses la cuestión y esto esto es una pregunta un poco también a vosotros que os parece de ponérmelo en los comentarios que es que yo estoy un poco en contra de eso entiendo que la gente quiera coleccionar y conseguir cosas dentro del juego y sea posible para ellos sacar cosas que no van a hacer crear material dentro del juego que no va a ser conseguible nada más que si eres suscriptor es una yo no entiendo pero yo yo como suscriptor quiero tener una ventaja de algún tipo en este caso son plantas de me da igual la que sea plantas de a ver yo me voy a la vida vendiendo plantas pero no exactamente es pero la cuestión es que te regalan consigues un casco de suscriptor único súper guapo 9 9 increíble me lo pongo más soy súper especial y en tres meses lo tiene todo el mundo porque la diferencia es que tú has pagado antes y además lo tienes ahí bueno en cualquier caso dice por aquí dice hay algunas cosas que son eventos súper exclusivos como el citizen goodies park no el citizen con algunas cosas bueno evidentemente el cubo vano no te lo van a encontrar por ahora por ahí y es que esto y el por ahora está ahí y me parece súper grave ya se han saltado sus reglas varias varias veces no en estos últimos años entonces que les impide hacer que algo tan valioso como tan valioso entre comillas como un cubo vano de repente lo puedas encontrar por ahí pues acaba acá tu colección acaba de perder valor hablando desde un punto de vista estrictamente de coleccionista maníaco no como podemos ser alguno yo que sé me decís qué pensáis vosotros a mí no me convence mucho esta política me gustaría que las cosas privadas lo fueron no privadas las cosas únicas o especiales lo fuera no sencillamente que se reparta ni punto bueno vehículo del mes este mes la rs y scorpios y los y los suscriptores imperator tienen las scorpios y la antares y está y después que más descuentos en merchandising si queréis pagarlo el merchandising está bien la calidad las calidades no son malas pero sí es verdad que es caro a lo que es o al menos la sensación que me da a mí e incluso en la cifre en con que estuvimos en manchester hace 4 años ya 34 en la última 7 5 6 en manchester había cosas muy chulas pero tío muy caras también muy muy caras entonces bueno pues nada y después la tienda de suscriptores que eso sí es una ventaja si quieres tener algo muy específico y tenerlo siempre en tu hangar para cuando empiezas el juego y lo pierdas nada más que mueras a los 15 minutos pues ahí hay la opción la tienes vale chicos con esto saltamos a reddit y tenemos esta imagen que me ha hecho gracia esto de algún jugador que ha subido aquí el nuevo tanque antimisiles y la pues me ha metido dentro de la plataforma no de la carrera y ya tienes pues tu carrera con una plataforma antimisiles antiaéreos no esto va a pasar es pasará siempre pero me ha hecho gracia y quería traer los bloques y por último vamos a ver el inside star citizen que lo vamos a ver pues de aquella manera no os voy a hacer un resumen extremo vamos a hacer un resumen extremo no del juego del juego no de lo que están diciendo básicamente lo que tenéis en pantalla se dieron cuenta que el juego tal y como está ahora para el salvagin estamos hablando de salvagin ok tele como está ahora diseñado el juego con el salvagin si tú empiezas a generar piezas a saco no sólo es 5 no sólo es increíblemente incómodo para el jugador sino que además el propio servidor sufre porque todo es a cada una de esas especies citas que estáis viendo es un item no es una entidad no que tiene que cargar lo que es el propio sistema entonces pues es un infierno para todos para el sistema y para ti entonces tienen que buscarse una manera de actualizar mejorar y hacer eso mejor para todos dicho esto como lo hacen pues aquí no operación de salvagin y aquí veis los rayitos y esto vamos a empezar hablando de la bultúr la bultúr que sería la versión de un solo jugador básicamente tenemos un nuevo tipo de dos nuevos tipos de rayos el primero sería un rayo de como de vibración para descomponer la nave en piezas más pequeñas y un segundo rayo de descomposición que lo que hace es con su propio nombre ética descomponer la nave en materiales de construcción y materiales para la venta entonces la idea sería la siguiente vamos a ver que están aquí enseñando bueno esto mismo también te lo dicen que va a ser exactamente igual con la pinza y después después hablaremos de la pinza y de sus cambios para poder hacer esto hay ciertos límites lo primero que te dicen es te recomiendan que recojas la primera parte del salvagin que sería la que es la capa exterior si tú no quitas la capa exterior primero directamente la pierdes no la que la consumiría si ya está con estos rayos que estáis viendo que emite la nave lo que hace es desmontarla en piezas más pequeñas ya que bueno las piezas grandes no se pueden coger y básicamente la desmontas como estáis viendo piezas pequeñitas consumir la idea de esto es que tú no puedes hacer tú no puedes destruir en piezas más pequeñas naves más grandes que una mercurista runner o la rs y está que estamos viendo aquí ahora mismo la constelación más grande de esto con la de un solo jugador no se puede con una con la reclifer evidentemente sí que más vale una vez que ya has desmontado en piezas pequeñas en cambias al siguiente modo que se ven ahí los rayitos esos que habéis visto hace un segundito y básicamente deshaces en material la nave lo absorbe es y vuelve ya a tu a tu refinería interna que tienen todas estas naves todas estas naves ya veis que tienen ahí en pantalla que estáis viendo el pantallita que tú dices material reciclado material para construcción y tú le das a generar y que lo genera te saca la caja vale hay una especie de espacio de almacenamiento que está entre crear una caja y tu almacenamiento real y el justo antes de que salgas a la digamos que la nave tiene como un doble almacenamiento supongo ser interesante porque eso no decae o no se rompe de manera que tú puedes tener tu carga llena y en la refinería llena lo cual no está nada mal entonces tú ya a partir de ahí vas vas sacando no pero bueno la idea de adelantar a este va esto tienes aquí para hacer con materiales de construcción tú le das a ella y básicamente te saca tu cajita por el lado que tú ya pues evidentemente la puedes ir acumulando y diciendo bueno pues otra cajita aquí y acá hay un modo automático que repite constantemente las últimas órdenes de manera que si estás ahí dices vaciar todo el contenido y crear cajas de tal tamaño y eso empieza a echar cajas sin parar tú las vas ordenando para vender pues te vas a un sitio las vendes y punto esto es básicamente el look de del gameplay qué es lo que pasa con la con la reclame y un cambio importante que hay algunos que no nos gusta entendemos la necesidad pero fijaos en esta garra la garra ha cambiado drásticamente y ya no es una garra que tiene una mecánica de machacar y pinzar y destrozar que era la idea original ahora han cambiado a este método de lanzar ondas gravitacionales lo que sea para desmontar y después las otras para absorber esto ha sido una decisión doble primero porque en las mecánicas para y las físicas para destrozar cosas en piezas no están todavía y por otra parte pues querían que tuviéramos esta mecánica en el juego cuanto antes como podéis ver el funcionamiento es el mismo y haces vibrar la nave de enfrente la nave que tengas ahí como objetivo en se hace piezas pequeñas y después las vas absorbiendo con el otro con el otro tipo todo esto lo hace el copiloto el piloto no aquí no nada más que apunta con la nave el copiloto es el que lo maneja todo y si hay piezas que están fuera de lo que es la garra en concreto pues sencillamente lo único que tienes que hacer es es bueno pues con el rayo tractor ir moviéndolas y ponerlas delante o sea que no tiene mucha historia una vez más se recomienda que lo que haces que lo que hagas es quitarle la primera capa de material con los rayitos lo vas vaciando y después ya veis aquí están poniendo el rayo con el rayo tractor están poniéndolo delante qué más qué más bueno aquí están justo en este momento están hablando del tema de las mecánicas de la pinza antigua que no la tienen estilo y aquí que utilices el rayito antes de utilizar lo otro porque si no pues esto es tiempo perdido o digamos que es obtienes la mitad de la recompensa entiendo que no lo dicen específicamente que los materiales que se puedan coger tipo armas o piezas de la nave o algo así tendrías que cogerlos antes de todo esto si no tú desmontas y destruyes y conviertes en nada pues todo lo que digo saludos gracias gracias chicos descompones la nave y te la llevas otra cosa para desmantar la nave la nave tiene que estar no sólo con los motores o sea con el escudo quitado era el requisito para moverla por ejemplo con un rayo tractor no sólo tiene que estar sin escudo sino que además sin ningún tipo de energía lo cual impide utilizar este tipo de tecnología como arma ofensiva a no ser que te las arregles para dejar sin energía una nave lo cual es otra historia y creo que básicamente esto es lo que tenemos no básicamente esto es lo mismo están enseñando y de aquí se ve imagenes del igual bueno vale caja temas de la carga la carga de esta nave la regla es muy grande es muy muy grande entonces qué vas a hacer rellenar 300 scu en cajas de un scu no por favor puedes hacer cajas de hasta 16 no en este momento que están haciendo probablemente veis aquí tenemos los diferentes tamaños quiera que no pues te ayuda y te facilita la vida un poquito en el tema del almacenaje de la nave como he dicho hace un segundito si tú tienes tú la capacidad de carga intermedia no la interna antes de sacarlo en cajas tú puedes decir sacar cajas de 16 hasta dejar sin material y eso empieza ahí pina sacar y tú a ordenar así que bueno para esto evidentemente se haría falta un operario a no ser que sea el mismo de que el de la garra que se vaya corriendo abajo pues mínimo tres personas en tema de la del tamaño de la nave bueno pues sólo la reclamar puede coger naves grandes la bultúr tamaño máximo pues eso una mercurista runner por ahí en qué más gente hablando viendo delante si básicamente yo creo que ese es el resumen completo porque esto lo he visto antes porque si no va a ser un coñazo después también podemos crear algunos objetos no a cambio de las cosas que hayas cogido de las materiales de construcción puedes craftear cosas puedes crear cosas yo esto no lo lo cual me ha parecido espectacular dicho esto aquí por ejemplo tenemos multi herramienta de piro en la mejora del tractor beam para el rayo trácter para también para trabajar para atraerlo en cambio light str attachment bueno pues también otro otro tipo de mejoras y de attachment para la herramienta la multi herramienta y crear multi herramientas me parece de lo más útil y quien dice multi herramienta dice que más adelante se podrá crear otro tipo de cosas lo cual me parece espectacular genial o sea me parece muy bien porque el crafting hacía tiempo que yo no sabía nada de él y en principio no iba a estar muy muy implementado pero bueno estos son los primeros pasos que también han dicho que ahora mismo sencillamente cogiendo la nave y punto para adentro pues ya está pero para construir ciertas cosas en el futuro hará falta ciertos materiales en concreto y que esto pues se hará aunque no es no es ahora mismo algo necesario y que se vaya a hacer ahora mismo inminentemente se hará sencillamente por último con esto hemos terminado me voy despidiendo chicos así que ya pues bueno a todo esto no sé si antes de irme no sé si visteis un ruido que hice ahí en eso de mi primer ruido en youtube lo hice el otro día avisando un poquito de las razones de esto esto es que la gente se echó las manos a la cabeza yo incluido a modo de tío habéis roto la garra que es lo más interesante de todo esto bueno pues básicamente lo que dijeron es que querían entregarnos algo útil algo utilizable para finales de este año y a partir de ahí irán mejorando de hecho también en este ensayo está si dicen eso es lo que se me olvidaba han dicho que a medida que la tecnología de mail storm es decir la que hace que se rompan todas las piezas la que vimos la que dicen con que se rompen en piezas físicas y están cada una independiente y tal a medida de que esa tecnología esté correctamente implementada la mecánica de salvagin requiere una revisión no porque se podría hacer y así podría haber una pinza física que la coja aunque no sé si eso va a llegar a cambiar o no porque este método es más cómodo para todos aunque sea menos emocionante seamos sinceros y con esto damas y caballeros ya sí que me despido espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así ya sabéis like comentario y suscribiros para estar al menos una vez a la semana atentos a las noticias etcétera chicos gracias por estar por aquí besos abrazos os quiero chao chau